El siguiente espacio es una presentación de La Casa de la Engrampadora. Y en La Casa de la Engrampadora, experimente la solución. Lo decíamos hace minutos nada más, vamos a hablar en esta oportunidad con Diego Machín, rematador público, pero en este caso poniéndole el ojo a Lolando, trabajando como jurado en el marco de la Expo Rural de Melisa. Vamos a hablar sobre la jura y sobre también las ventas de campos con destino sector lechero. Afortunadamente creo que hoy ya en Uruguay no deben de quedar rodeos relegados genéticamente. Hay una paridad importante y bueno, a nivel de cabañas y algunos tambos de punta, meten un poco más de presión y hay muy buenos rodeos y muy buenos animales. ¿Qué es lo que ve un jurado? ¿Qué es lo que mira? Y bueno, mira, que haya un animal funcional, que tenga un equilibrio entre fortaleza y características lecheras, que se adapten a nuestros sistemas pastoriles. Y bueno, de hecho, el nivel nuestro genético ha quedado demostrado en la Copa Sudamericana, que ya van dos ediciones, en la cual se han logrado los primeros puestos y algunos campeonatos. Lo importante es que el productor continúe apostando porque mejora el bolsillo cuando la buena es genética. Y bueno, sí, es mucho más rentable darle de comer a una vaca que te lo responde después en el tarro, a darle a una vaca que lo incompore a su peso o a su capacidad corporal. ¿Cómo ha cambiado el tambo en Uruguay, no? Sí, sí, ha cambiado, porque la lechería lo ha hecho cambiar, porque cada vez los números son más justos y bueno, hay que ser más eficiente, estar más arriba. Son muchas las aristas que hay muchas cosas que hay que hacer bien para que el conjunto salga más o menos bien. Digo, sé que están en otros temas también, por ejemplo, el tema de la 20 y compra de campos. ¿Cómo está? ¿Cómo viene la mano? Bueno, hubo un 2023 bastante movido y bueno, con la caída de los granos más la mejora de las tasas de interés de Estados Unidos, creo que los inversores están más selectivos, pero se siguen haciendo negocios. Entonces, sobre todo para la lechería, además, ¿no? El arrendamiento está complicado, no hay mucho, ¿no? No, la lechería el 70% se hace sobre predios arrendados y la lechería no es que salgan en el mercado muy seguido predios, porque está todo muy aceitado, que se evita de la industria y bueno, generalmente, dada la presión de la agricultura, la lechería hoy está pagando muy bien, incluso en contratos agrícolas atados al precio del grano, con esta baja que tuvo, creo que se tocaron un poco las puntas. Indudablemente que continúan habiendo políticas muy claras para el sector lechero, el tambero va cambiando también, hay más tamberos o más superficie de campos y menos tamberos, que son pocas lecturas. Y bueno, sí, la globalización creo que general y se está sacando más leche sobre menos tambero y bueno, también sobre un poco de menos área. Cada vez se está concentrando, eso no es bueno, porque se pierden productores que tienen incorporada la cultura del trabajo y del tambero, pero bueno, se ha dado así. Sí, siempre decimos que el tambero nace y no se hace, es complicado arrancar siendo tambero. Sí, exactamente, pero bueno, yo digo, no soy lo que creo que el productor chico, sea un tema de escala, vaya a desaparecer. Hay productores chicos muy eficientes que los números le dan, por ejemplo, allá a Cardal, que son tus pagos, tenemos el caso de Daniel Fojo, por ejemplo, que en un área muy reducida, saca muchos litros por hectárea. Y eso, bueno, ni que hablar. La lechería va a continuar, a pesar de los vaivenes, es un sector que invierte mucho y que continúa trabajando. Sí, yo pienso que sí, tiene sus dificultades, pero en todas las empresas hay dificultades, pero bueno, a nivel de crea ya se ha demostrado que los números de la lechería superan incluso lo de la agricultura y ni que hablarlo, lo de la ganadería. Sí que requiere otra atención, que es más intensivo, pero bueno, hay que darlo. Volviendo a Lolando, con esta responsabilidad de ponerle el ojo y de jurar. Sí, la verdad que sí, que es una situación a veces un poco incómoda, porque la verdad que uno está desde muy chico en esto y los conoce a todos y somos amigos y bueno, a veces alguno no queda del todo conforme. Por suerte hoy no fue el caso, pero bueno, alguna hay que ordenarlo y hay que elegir. Vas a seguir en la jura, seguramente para lo que se viene. Y bueno, vamos a ver, he tenido la oportunidad de jurar las posiciones del interior, a Corral, hice la jura en el Prado de Jersey y bueno, voy aquí en Melilla, en Lolando, nuevamente. Dejamos atrás la información agropecuaria, nos comprometemos a estar mañana viernes, hay varios temas que marcan la agenda, así que vamos a estar hablando del sector agropecuario, vamos a volver también en el informativo central de Canal 5 a las 19 horas. Buena jornada para todos, que pasen muy bien. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie, 1, 2 y 3 derechita, crece desde el pie, 1, 2 y 3 derechita, crece desde el pie, Crece desde el pie, crece desde el pie, crece desde el pie, murallada, crece desde el pie, dentro de su lata, la mata, crece desde el pie, Crece desde el pie, la fogata crece desde el pie